A los jugadores del Real Madrid que acaban de salir al terreno de juego donde se van a enfrentar dentro de unos instantes en el partido de vuelta de las semifinales de Copa al FC Barcelona Un Real Madrid que ha sido recibido, como les han llegado a ustedes, con una gran bronca y ahora salen los jugadores del Barcelona para, insisto, disputar este partido de semifinales de la Copa de Su Majestad del Rey y un partido apasionante Mucho más todavía tras el resultado del partido de ida jugado hace una semana en el Estadio Santiago Bernabéu que finalizó con el resultado de empate a un gol Este partido, el penúltimo que va a jugar el Barcelona en su campo esta temporada como ven ustedes sirve también para festejar y ahí tienen a un grupo importante de niños que han salido para posar junto a los jugadores del FC Barcelona Un Barcelona que juega hoy con su bizarreta con el número 1 Ferrer con el 2, Amor con el 3 con el 4 Koeman, con el 5 Nadal, con el 6 Vaquero, el 7 Goicochea el 8 Stoico, el 9 Laudrup, el 10 Salinas y el 11 Beguiristain Ese es el equipo titular que ha puesto Johan Cruyff frente al Real Madrid va a dirigir el colegiado andaluz Andújar Oliver mientras que por el Real Madrid juegan Bullo con el número 1, con el 2 Chendo, con el 3 Luis Enrique con el 4 Rocha, el 5 Sanchis, el 6 Hierro, el 7 Milla, el 8 Michel, el 9 Zamorano 10 Martín Vázquez y 11 Alfonso La presencia de Alfonso y Martín Vázquez en el equipo titular las dos novedades más importantes también la situación de Luis Enrique como lateral izquierdo es algo que aunque ha realizado Benito Floro en algunos partidos concretos o en algunos momentos de partidos hoy lo hace prácticamente como primera vez en el lateral de salida ahí está el señor Andújar Oliver que va a dirigir este encuentro el árbitro andaluz que ha realizado una campaña extraordinaria que le ha valido ser nominado como mejor árbitro por la Asociación Española de Periodistas Deportivos el terreno de juego, como siempre, el Nou Camp un aspecto extraordinario y ahí están Subizarreta y Sanchis los capitanes de ambos equipos en una tarde, en una temperatura en torno a los 25 grados el Nou Camp que poco a poco va ofreciendo un magnífico aspecto casi lleno no se ha llegado a completar el aforo del Nou Camp los equipos tienen que modificar su situación de salida para comenzar este partido les recuerdo, empate a uno en el marcador hace una semana en el Bernabéu el vencedor de este encuentro será el primer finalista de la Copa de Semargencia del Rey el segundo lo conoceremos mañana en el enfrentamiento entre el Zaragoza y el Valencia que también finalizó el partido de ida con empate a un gol va a comenzar el encuentro a la izquierda juega el Barcelona que es quien va a poner la pelota en juego a la derecha el Real Madrid todo dispuesto para que Andújar dé la señal de comienzo Barcelona que juega con Nadal en el centro de la defensa junto a Koeman con Goicochea y Ferrer en los laterales es decir que prácticamente el Barcelona va a jugar con cuatro defensas algo que no es demasiado habitual pero sí cuando se enfrenta al Real Madrid comienza el partido ha puesto la pelota en juego el Barcelona que ahí está Amor que toca este primer balón para Ferrer Nadal que parece todo hace indicar lo veremos inmediatamente que va a ser el marcador de Zamorano cuando Sanchis intentaba iniciar esa primera jugada de ataque del Madrid es Luis Enrique Vaquero que ha recuperado el balón para el Barcelona balón que tiene Ferrer presionado por Martín Vázquez Vaquero eludió a Luis Enrique juega para Amor cambia Amor ante esa presión del Madrid en esta zona a Goicochea que desmarca Beguidistain hacia ahí va la pelota que ha cortado Rocha Martín Vázquez Martín Vázquez perseguido por Ferrer donde va Ferrer a buscar a Martín Vázquez lo mismo que Goicochea ahí a buscar a Michel Rocha intentaba jugar Rocha para Chendo ha cortado Stoikov Stoikov para Beguidistain Beguidistain Vaquero Laudrup también se incorpora ahora Ferrer es Laudrup quien tiene el balón hacia Stoikov ha interceptado Michel se lleva el balón Chendo se desmarca Alfonso ahí recoge Alfonso ante Koeman quitó el balón el holandés Goicochea que ha jugado para Stoikov ha movido rápido el Barcelona Stoikov y la entrada durísima de Rocha que va a ver tarjeta la primera tarjeta del partido Andújar está reclamando la presencia de Rocha que la ha hecho ahí lo vamos a ver esta dura entrada la pierna muy alta demasiado alta muy peligrosa esa entrada de Rocha que ve la tarjeta amarilla primera tarjeta del partido para el brasileño Ricardo Rocha ahí vamos a ver de nuevo la entrada observen la altura de la pierna de Rocha primera tarjeta del partido al minuto y medio de juego ahora ya dos minutos va a lanzar Koeman vaquero situando al resto de los hombres mientras Ronald Koeman se prepara para el lanzamiento contra la barrera el lanzamiento de Koeman el balón para Amor abre Amor para Ferrer quiso jugar ahí con Salinas no precisó el pase Ferrer saque de puerta balón para el Madrid la presencia de Salinas en el equipo titular es sin duda una novedad importante en el Barcelona se ha dejado Alex Sanko Busquets Bitske Eusebio y Juan Carlos en el banquillo cuando vaquero saltaba ahí con Fernando Hierro ha tocado Amor Nadal de nuevo vaquero ahora para Koeman le presiona Alfonso y le quita el balón Michel en el centro Zamorano ha cortado Amor Stoico Stoico para Vaquero juega Vaquero con Laudrup de nuevo el balón para Vaquero Vaquero hacia Stoico va cortado Luis Enrique y ahora es Fernando Hierro quien ha retrasado esa pelota para Luis Enrique Michel Hierro cambia Hierro a la posición de Martín Vázquez se ha adelantado Ferrer anticipándose el Barcelona en esta primera jugada del partido Laudrup muy bien ahí para Ferrer cruzó Rocha el balón fuera de banda para el Barcelona ha salido con más decisión con más velocidad el Barcelona el Madrid a la espera cuando Laudrup jugaba este balón que de nuevo Rocha envió fuera de banda Stoico al saque se ha quedado fuera de juego al devolverle ese balón Laudrup a Stoico este se había quedado fuera de juego fuera de juego que va a sacar el Madrid juega Luis Enrique para Sanchis de nuevo Luis Enrique ha habido falta de Stoico a Andújar llamando a Luis Enrique y a Stoico por el mal gesto de Luis Enrique hacia Stoico cuando este fue a disculparse esta es la falta y a Andújar que ya ha mostrado una tarjeta amarilla a Rocha cuando ahí Nadal ha interceptado ese balón ante Zamorano Amor Amor para Goico Echea Goico Echea quiso jugar con Vaquero la pelota tocó en un jugador del Madrid el despeje de Bullo lo ha parado Goico Echea Koeman Koeman para Nadal Ferrer Ferrer con Beguiristain de nuevo el balón en poder de Nadal dio Nadal extraordinario el cambio de juego a Stoico el control de este que ha interceptado Michel Milla las faltas de Beguiristain jugamos seis minutos de partido empate a cero en el marcador cuando está en el suelo Rocha está volviendo con el menú del tobillo el juego parado para atender al brasileño mientras Nando ya está haciendo ejercicios de calentamiento está Cedo atendiendo a Rocha mientras ahí ven al fondo a Nando haciendo ejercicios de calentamiento el partido parado después de seis minutos de juego empate a cero en el marcador en el no-can entre el Barcelona y el Real Madrid vamos a ver si se recupera el brasileño o tiene que entrar Nando en el terreno de juego de momento parece que Rocha va a poder continuar y el Madrid tendrá que sacar la falta ojo a él aquí un salito la falta sino a Milla va a sacar Sanchis hacia Zamorano Zamorano Martín Vázquez con el Ferrer continuo a Martín Vázquez ha cortado Koeman Amor Amor para Beguiristain Nadal juega con Ferrer Robo Nadal Ferrer Laudrup tocó el balón Milla el espeje de Nadal no lo pudo controlar Laudrup saque de banda para el Madrid va a sacar Luis Enrique Luis Enrique para Sanchis Rocha Nueva Rocha para Alfonso Nuevo Rocha Salinas con él ha jugado para Martín Vázquez error de Martín Vázquez ha cortado Ferrer para el Barcelona Nadal el hombre ahora más retratado del Barcelona el espeje de Nadal hacia Estoico ha cortado Chendo Vaquero vaquero que me echó el balón ahí para Amor Roico Echea los hombres del Madrid la presión le ha dado la pelota para Milla Michel Michel para Zamorano hay el error de marcaje de los hombres del Barcelona y córner no se entendieron ahí Koeman Nadal dejaron solo en el desmarque a Zamorano primer córner para el Madrid a los nueve minutos de partido con el 0 a 0 en el marcador va a sacar el córner Michel el balón de Michel para Amilla de nuevo Michel buscando a Zamorano ha despejado Nadal Sanchis recupera para el Madrid Martín Vázquez el balón de Martín Vázquez va a intentar llegar Zamorano Zamorano y Michel llegaba en muy buena posición Fernando Hierro el disparo de Michel lo ha contestado Amor Michel que reclamaba donde había tocado el balón de Amor Zamorano insiste el Madrid finalmente ha sido Goico este alcanacado ahí para Amor el Toico ha habido falta de sendos ahí vemos el disparo de Michel que reclamaba que había interceptado con la mano Amor y el Barcelona que va a sacar la falta de Chendo a Stoico minuto 10 sigue el 0 a 0 en el marcador juega Koeman para Nadal Ferrer Nadal Laudrup y Luis Enrique de nuevo el balón para Laudrup lo quitó Luis Enrique ha habido falta de Laudrup a milla no vimos la falta de Laudrup mientras veíamos antes la imagen de la jugada del disparo de Michel juega el Madrid es Luis Enrique a Morano se lleva el balón ahí Alfonso Luis Enrique en milla de nuevo para Luis Enrique falta de nuevo de Laudrup ha dejado seguir aplicó la ley de la ventaja el colegiado milla es quien ha retrasado para Bullo envía el balón fuera Bullo Luis Enrique que había estado entre si me levanto me quedo finalmente está quedado en el suelo ahí vemos la entrada de Laudrup a Luis Enrique de nuevo el juego parado ahí lo vamos a ver de nuevo mientras Rocha viene de nuevo a la banda ahí está Laudrup que junto a Luis Enrique han sido los protagonistas de la jugada anterior va a sacar de banda al Barcelona se volvió el Barcelona el balón al Madrid va a salir por la banda el saque de banda va a sacar Luis Enrique hacia Milla ha cortado Ferrer Laudrup Luis Enrique de nuevo el balón es para Ferrer lo perdió Ferrer ante Luis Enrique y ahí falta el lateral del Barcelona que va a haber tarjeta amarilla segunda amonestación del partido para Ferrer por esta zancadilla a Luis Enrique va a sacar el propio Luis Enrique hacia Alfonso ha cortado Nadal el balón no ha salido sí ahora si dice el árbitro que sí no había levantado después de línea la bandera pero Andújar ha dicho que había salido y el saque de banda para el Barcelona lo va a hacer Ferrer para Nadal juega Nadal con Koeman ha parado el Madrid en los primeros instantes del partido en los que el Barcelona dominó y controló el juego Alego y Cochea hacia Stoico ha cortado Chendo era más fácil el pase a Vaquero prefirió jugar hacia Stoico y ahora Alfonso que no ha llegado la pelota termina en poder de su bizarreta Nadal Nadal para Goicochea de nuevo Nadal ahora los hombres del Barça están más estáticos ahí que le sea a los de atrás más difícil Goicochea se desmarcaba Salinas lo ha visto Milla el pase de Goicochea hacia Vaquero no consiguen los defensas del Barcelona enviar balones en buenas condiciones a los centrocampistas y a los delanteros el centro de Michel hacia Zamorano lo ha cortado Koeman y la pelota no ha podido evitar Goicochea que salga por la línea de fondo es el segundo córner para el Madrid cuando ya se han cumplido los 15 minutos de juego del primer tiempo y el marcador continúa 0-0 va a sacar Michel el córner saltaron Alfonso y Ferrer el saque de puerta balón para el Barcelona Madrid mantiene su defensa en zona a pesar de los movimientos sobre todo de Salinas en a Stoico pegado a la banda izquierda a la derecha Salinas el que más se mueve cuando ha sacado ahí su vizarreta para Goicochea el balón de nuevo para su vizarreta ante la presión de los hombres del Madrid Stoico dejó caer Stoico al suelo una vez que no controló el balón el saque de banda para el Madrid Michel y Chendo el balón de nuevo para Michel y la pelota para su vizarreta está haciendo en el suelo ha tocado un vaquero Megiristain Stoico Stoico y falta y tarjeta amarilla para Sanchi un partido mucho más bronco que el de hace una semana menos deportivo ahí vemos la jugada mientras ahora sí su vizarreta y Goicochea se están interesando por Chendo ahí vienen ustedes intentando volver hacia su posición de lateral derecho y el Barcelona dispuesto a lanzar la falta que le ha hecho Sanchis a Stoico va a sacar Koeman ahí va Koeman al lanzamiento se despejó el primer disparo a puerta del partido minuto 18 a cargo de Koeman a que de banda ahora para el Barcelona Koeman Goicochea quiso enviar hacia Vaquero ha cortado Chendo Michel le quitó Begrisay Namilla el balón para Stoico Stoico Bichendo continúa Stoico ahora la falta ha sido de hierro Andújar que está siguiendo el juego muy encima viendo además que el partido no va a resultar fácil para el árbitro ahí lo ven ustedes muy encima de las jugadas de nuevo Koeman y Stoico preparados para el lanzamiento ha jugado para Amor el balón de Amor va a intentar evitar Luis Enrique no lo ha conseguido el córner primer córner del partido para el Barcelona minuto 19 del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador a sacar Begrisay el despeje fue de Michel el balón para Goicochea Goicochea Stoico el centro de Stoico muy pasado demasiado largo no llegaba Laudrup el saque de puerta bueno se van a cumplir ya los primeros 20 minutos de partido un partido con mucho más nervios mucho más bronco menos vistoso que es lo que han jugado hasta ahora en la temporada los tres anteriores el Barcelona y el Real Madrid evidentemente los jugadores de ambos equipos están notando y acusando la presión y los nervios de lo que significa la semifinal de Copa a tres días del final del campeonato también cuando ha jugado bien ahora el Barcelona demasiados pases tal vez ahí el de Salinas cuando quiso devolver a Beguiristain ha sido la mejor jugada de ataque del Barcelona que termina con este robo de Beguiristain el balón el balón es para Ferrer Beguiristain la falta ha aplicado la ley de la ventaja en Duhar pero le ha perdonado yo creo que una tarjeta a Rocha que hubiera sido la segunda estuvo bien en aplicar la ley de la ventaja pero le ha perdonado una tarjeta a Rocha ahora se la muestra Koeman ahí no ha medido por el mismo rasero porque la falta de Rocha fue clarísima estuvo bien al aplicar la ley de la ventaja y la tienen pero esto es una tarjeta amarilla que hubiera sido la segunda para el jugador del Madrid insisto aplicó bien la ley de la ventaja pero luego le debía haber mostrado la tarjeta amarilla no tiene nada que ver para que luego se la haya sacado a Koeman por otra falta ahí está que hace que el juego esté de nuevo parado en el minuto 21 ahí vemos de nuevo la entrada de Rocha a Beguiristain que insisto debería haber sido tarjeta amarilla para el jugador del Madrid si hubiera sido la segunda hasta Carmilla esta falta para Martín Vázquez el balón de Martín Vázquez lo ha dejado Vaquero a Nadal a punto estuvo de llegar Zamorano Stoico Oicochea Oicochea de nuevo para Stoico adelante está Salinas continúa Stoico está muy rápido y Stoico el balón de Stoico lo ha parado Rocha no llega a Beguiristain Amor Laudruc con Luis Enrique continúa el ataque del Barcelona continúa Laudruc que bien ha jugado ahí para Amor el balón de Amor Salinas Salinas con Sendo y termina el balón en poder de Bullo cuando el Madrid contragolpea con peligro Alfonso y Koeman ha quitado el balón Alfonso Goicochea se lleva Michel de nuevo para Alfonso entrada de Nadal y ha quitado el penalti ha quitado el penalti la entrada de Nadal a Alfonso el penalti a favor del Madrid en el minuto 23 ahí vemos la jugada de Alfonso ahí como derriba Nadal el recorte con la mano le derriba a Nadal el penalti a favor del Madrid penalti que va a lanzar Michel atención al lanzamiento Michel su bizarreta bajo los palos minuto 23 del primer tiempo Michel al lanzamiento su bizarreta bajo los palos y el gol del Madrid el Madrid que en el minuto 24 se adelanta en el marcador al marcar Michel de penalti de la misma manera que el Barcelona se adelantó en el Bernabéu hace una semana por medio de Vaquero el Madrid hace lo propio ahora en el Noucan a los 24 minutos del primer tiempo Michel al marcar de penalti adelanta al Madrid Escoico pichendo saque de banda para el Barcelona ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Michel cuando Boicochea y Alfonso corrían por ese balón Koeman Koeman amor se ha quitado ahí bien hierro Michel intentaba sorprender a Zubizarreta viéndole adelantado le salió muy desviado el disparo Michel le juega ya el Barcelona Nadal el balón de Nadal para Goicochea acusando el Barcelona el gol en estos instantes inmediatamente después de ellos vamos a ver vamos a ver si lo sabe aprovechar el Madrid o el tiempo que lo acusa el Barcelona la falta de Luis Enrique a Laudrup de nuevo la jugada la falta de Luis Enrique a Laudrup ahora junto a Koeman está Stoico para el lanzamiento de la falta vamos a ver finalmente tiene festuado el lanzamiento todo el Madrid dentro de su área todo el Barcelona en ataque minuto 26 Stoico contra La Barrera y el saque de banda para el Barcelona va a sacar el propio Stoico lo ha cortado Luis Enrique Amor Laudrup el disparo de Laudrup a las manos de Buyo ahí vemos de nuevo la jugada el control y el disparo de Laudrup sin ningún problema lo paró Buyo Vaquero ha jugado ya para Goicochea Goicochea de nuevo Vaquero le quitó el balón Milla Michel Hierro Hierro para Martín Vázquez Martín Vázquez hacia Zamorano ha cortado Nadal Goicochea y Nadal le lleva el balón Milla está más tranquilo el Madrid sobre todo después del gol Zamorano ha jugado bien ahí para Michel Michel Hierro ha salvado Ferrer el balón rematado por Hierro que hubiera sido el 2 a 0 para el Madrid ha salvado Ferrer cuando insiste el Madrid Sanchis hay mucho más desconcierto en el Barcelona sobre todo desde que marcó el gol del Madrid y Ferrer que ha salvado lo que podía haber significado el 2 a 0 para el Madrid insiste el Barcelona que está poniendo mucha velocidad mucha fuerza cuando ahora Alfonso ha salido en posición correcta ha parado su bizarreta de nuevo otra la tercera ocasión de gol del Real Madrid ahí lo tienen de nuevo Alfonso que había salido en posición correcta por velocidad que se ha vido de Koeman y aunque el Barcelona insiste está poniendo mucha fuerza mucha furia muchas ganas está mucho mejor situado el Madrid más tranquilo sobre todo después del gol y es el que está poniendo el mejor fútbol ahora Salinas en buena posición ha disparado mal el Madrid que ha tenido dos grandes oportunidades de gol en el minuto 27 y 28 y esta para Salinas que disparó mal enviando el balón fuera bueno después de unos primeros 20 minutos con poco juego y muchas brujedades hemos asistido los últimos 10 minutos a un mejor nivel de juego a claras ocasiones de gol ahí está de nuevo el Madrid Hierro falta de Koeman bueno Andújar entendió otra cosa Andújar que está muy encima de la jugada ha tenido yo creo que esto fue un error y otro en otra falta que no señaló en la tarjeta que le perdonó a Rocha pero la verdad es que el partido se lo estaba bastante complicado para él juega Stoico con Ferrero Amor Koeman Koeman para Stoico junto a él Luis Enrique que bonito el regate de Stoico a Luis Enrique ahí está el Búlgaro y en esa hora de Sanchis continúa Stoico la jugada de Stoico la ha parado Bullo se emborrachó de valor Stoico que está hoy volviendo a su mejor nivel de juego lo vio todo yo creo tan fácil dentro de la dificultad que encierren este tipo de jugadas que ahí optó por disparar frente a Bullo una buena jugada del Barcelona en el minuto 30 cuando juega de nuevo el Madrid Milla para Chendo había sacado Michel a Goicochea de aquella banda Nadal no pudo evitar que la pelota saliera por el lateral saque de banda para el Madrid 30 minutos del primer tiempo vemos de nuevo la jugada de Stoico sigue ganando el Madrid por un gol a cero al Barcelona el saque de banda para el Madrid a Juago Michel de nuevo para Chendo centro de Chendo saltó Nadal Milla Michel Alfonso que salió en posición correcta el dribbling a Zubizarreta que estuvo ahí hábil porque le había dribblado bien Alfonso y es el tercer córner para el Madrid Alfonso protagoniza de nuevo la jugada cuando Zubizarreta atrapó ese balón ante Zamorano Laudru Vaquero el Madrid tratando de parar al Barcelona ahí en esa zona para evitarle que salga en los contragolpes en buenas condiciones Michel y ha salvado de nuevo Zubizarreta al Barcelona lo clave para el Madrid en este caso ahí vemos el lanzamiento de Michel que ha provocado el cuarto córner para el Madrid que no está aprovechando para machacar al Barcelona ahora que lo tiene contra las cuerdas creo que la clave del Madrid está en robarle los balones ahí en esa zona del medio campo sin dejar que enlacen con los hombres de arriba cuando lo logran que el balón llegue en buenas condiciones a Stoico y a Laudru el Barcelona está llevando peligro mientras tanto el Madrid no solo lo evita sino que además lo crea él Michel es quien ha centrado el balón para Amor Amor juega con Stoico la entrada de Rocha en falta Stoico y ahora sí la segunda tarjeta y que vaya a la calle se la ha mostrado por protestar la segunda tarjeta para Rocha y se va a la calle a los 32 minutos se la había perdonado cuando se la debió mostrar se la había perdonado y ahora bueno yo creo que Andújar se ha aprovechado esta circunstancia para hacer lo que debió hacer hace 10 minutos que queda el Madrid con 10 hombres con 1 a 0 en el marcador y Rocha que se va a los vestuarios en expulsión del brasileño por doble tarjeta amarilla a los 32 minutos de juego del primer tiempo con el 1 a 0 a favor del Madrid a atacar la falta Koeman Koeman para Nadal Goicochea Amor de nuevo para Goicochea juega Goicochea hacia el Laudrup la pelota ha salido ahora saque de banda para el Madrid a atacar Chendo hacia Martín Vázquez con el Amor y es córner de nuevo el quinto para el Madrid por uno que ha lanzado el Barcelona en estos 34 minutos que llevamos del primer tiempo sigue desde el 24 ganando el Madrid por un gol a 0 Martín Vázquez bonito el balón también la intervención de Subizarreta que ha sacado ya para Laudrup con Stoico y Salinas en el contragolpe Laudrup para Stoico el autopase de Stoico ventaja ahí para Bullo Alfonso Hierro de nuevo para Alfonso quiso jugar Alfonso ahí al primer toque hasta Morano ha cortado Nadal Amor Goy Cochea Amor Begiristain de nuevo el balón para Amor Ferrer Koeman hacia Begiristain salió en posición correcta pero no remató ni controló seguido a mitad de camino entre hacer un remate de cabeza o controlar y el balón que se fue por la línea de fondo saque de puerta para el Madrid Juega ya Bullo hacia Zamorano Koeman Juega Koeman para Goy Cochea Vaquero Laudrup Begiristain Vaquero de nuevo hacia Begiristain ha cortado Luis Enrique Milla Martín Vázquez ha cortado Koeman el balón de Martín Vázquez activa hacia Zamorano Nadal Goy Cochea insiste ahora en su dominio el Barcelona el Madrid ha retrasado sobre todo a Fernando Hierro y también ha pasado a Martín Vázquez al medio campo dejando la banda Luis Enrique no llegó a tocar la pelota y destaque de banda favorable al Madrid Apoya Luis Enrique Alfonso ha cortado de nuevo Nadal el balón que iba hacia Zamorano Laudrup lo lleva el balón Michel Michel de nuevo hacia Zamorano la falta de Nadal balón para el Madrid muchísimas faltas en estos 37 minutos un expulsado por dos tarjetas Rocha otra para Sanchis otra para Koeman otra para Ferrer va a sacar Michel la falta Zamorano y Sanchis son quienes están buscando el balón que puede enviar Michel o Martín Vázquez ahí va el balón de Michel tocó Nadal saque de banda para el Madrid Sanchis de nuevo el balón es para el Madrid en saque de banda Luis Enrique hacia Martín Vázquez ha cortado Vaquero el balón de Vaqueros para Subizarreta Nadal Nadal para Stoico ahí falta Luis Andujar que no la falta de hierro fue clara Michel Michel hacia Zamorano se lleva Koeman de Gristain de Gristain para Goicochea aunque ha mandado Cruz a esta banda desde que el Madrid se quedó con 10 el centro de Goicochea a las manos de Bullo así pues Goicochea ha pasado a la banda derecha Stoico ha vuelto a la izquierda Salinas como delantero centro Combe Gristain con Begristain Vaquero y Laudrup un poquito más retrasados están fuera de juego Zamorano Juega 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 Koeman Amor hacia Stoico se adelantó Chendo Chendo y Michel por esa banda derecha ahora es Amor el que espera ahí a Michel Continúa el centro hacia Zamorano no llega no se levanta ni siquiera el chileno el saque de puerta para el Barcelona está Cruyff hablando ahora con Vaquero Floro con los suyos modificando posiciones ha jugado ya su bizarreta en un saque enormemente extraño el segundo que vuelve a hacer su bizarreta hacia Amor Koeman el balón de Koeman a Stoico que arrancó en posición correcta y no pudo ahí controlar la verdad es que no era fácil controlar ese balón tan largo pero es una jugada que Stoico suele hacer bien había arrancado en posición correcta Stoico a ese lanzamiento de Koeman pero como ven ahí falló en el control el saque de Bullo ha cortado Amor Vaquero de nuevo para Amor Koeman Beguiristain Beguiristain para Ferrer Hoy Cochea Hoy Cochea y Luis Enrique saque de banda para el Barcelona se va a cumplir el minuto 41 de este primer tiempo sigue ganando el Madrid por 1-0 ha cortado Sanchis Salinas Caimano de Milla balón para el Barcelona todo el Madrid ahora dentro de su área todo el Barcelona volcado sobre la portería de los blancos va a sacar Koeman Salinas Nadal Vaquero los hombres que van a entrar a ese balón que ha despejado Hierro Amor a las manos de Bullo había algunos hombres en fuera de juego posicional era de lo que se quejaba el portero del Madrid mientras vemos de nuevo la jugada vean como Vaquero y Salinas estaban en fuera de juego posicional mientras de nuevo juega el Madrid en ataque Milla Martín Vázquez falta el Madrid de aprovechar las jugadas en velocidad el despeje ahora de Ferrer Salinas y Luis Enrique el balón es para Salinas ha habido falta de Salinas había llevado Salinas falta balón para el Madrid Luis Enrique y Martín Vázquez preparados para el lanzamiento siempre el Barcelona pendiente de este hombre de Zamorano Martín Vázquez es quien ha recibido la posición de tiro la buscó Martín Vázquez paró bien su vizarreta que saca ya para el Audru Nadal Stoykov y Chendo el balón es para Michel de nuevo Martín Vázquez Zamorano Michel juega para Chendo recupera Nadal para el Barcelona Koeman de nuevo Nadal 43 minutos y medio del primer tiempo sigue ganando el Madrid por un gol a cero al Barcelona cambia Nadal hacia Ferrer Laudrup Laudrup Salinas que le indicó el desmarque llegó antes Luis Enrique y hay falta de Salinas la jugada el agarrón de Salinas a Luis Enrique el saque de Bullo a Iván Zamorano y Koeman Michel en el centro Alfonso ha enviado a córner Ferrer es el sexto para el Madrid por uno que ha lanzado el Barcelona en estos ya 44 minutos y medio que llevamos del primer tiempo sigue ganando el Madrid desde el 24 por un gol a cero el gol de Michel al transformar un penalti penalti que le hizo que le hicieron a Alfonso Nadal concretamente Michel espejó Beguiristain el balón para Sanchis Michel y Vaquero Amor Koeman de nuevo Vaquero el Madrid ahí está presionando está presionando bien está haciendo un enorme esfuerzo físico en este primer tiempo ya se han cumplido los minutos 45 presionando ahí contra el Barcelona con un hombre menos en esa zona donde realmente le hace daño a los azulgranas porque el Barcelona si logra pasar esa zona de medio campo en buena posición es cuando le lleva el peligro al área al Madrid Laudrup Amor Amor hacia Stoikov frente a él Chendo ha cortado Hierro de nuevo el balón para Stoikov Amor Laudrup frente a Elmilla Vaquero Vaquero hacia Begristain va a llegar antes Bullo y a minuto 46 ha habido muchas pérdidas de tiempo un par de veces que entraron los masajistas la expulsión las tarjetas vamos a ver lo que añade Andújar cuando Nadal ha superado ahí en ese salto a Zamorano el balón es para Vaquero Amor de nuevo Laudrup que es el que se encarga ahora fundamentalmente de canalizar el juego ataque del Barcelona una vez que Goicochea se vino a esta banda a la banda derecha Amor de Gristain de nuevo para Amor Stoikov el balón de Stoikov ahora lo interceptó Chendo insiste el Barcelona en estos últimos instantes del primer tiempo buscando el empate ante el Madrid dejó pasar bien Vaquero lo vio también fenomenalmente Sanchis y final del primer tiempo dos minutos ha añadido Andújar Oliver final del primer tiempo al que llegamos con ese marcador favorable al Real Madrid el gol de Michel al transformar el penalti en el minuto 24 da ventaja de momento a los blancos en el cómputo total de la eliminatoria el Madrid va por delante 2 a 1 en el marcador quedan todavía 45 minutos del segundo tiempo 45 minutos que tendrá que afrontar el Barcelona con el marcador en contra el Real Madrid con un jugador menos por la expulsión de Ricardo Rocha en el minuto 32 por doble tarjeta amarilla nada más esto es todo de momento desde el Nou Camp volveremos al comienzo del segundo tiempo les recuerdo Barcelona 0 Real Madrid 1 de nuevo buenas noches señoras y señores desde Barcelona cuando está a punto de comenzar el segundo tiempo han salido ya los jugadores del Real Madrid como ven ustedes al terreno de juego mientras vemos la jugada que ha significado el penalti y como consecuencia de la transformación por parte de Michel el único gol del partido hasta estos momentos ahí está el penalti marcado por Michel en el minuto 24 del primer tiempo esto le da ventaja al Real Madrid en la eliminatoria de semifinales dos goles a uno de momento al Real Madrid tras el empate a uno en el Bernabéu le da ventaja en el marcador pero el Barcelona tiene a su vez la ventaja numérica puesto que en el minuto 32 fue expulsado Rocha al ver la segunda tarjeta amarilla la primera por una dura entrada a Stoico la segunda también en una falta con Stoico pero en este caso una vez que Andújar le había perdonado la tarjeta en una jugada anterior aprovechó esa acción y la protesta del brasileño para mostrarle la segunda amarilla desde ese minuto 32 el Madrid juega con diez hombres y ese handicap lo tendrá que soportar durante todo este segundo tiempo aunque insisto con esa ventaja en el marcador cualquier caso el Madrid a partir del gol minuto 24 en el 27 y en el 28 pudo sentenciar definitivamente la eliminatoria con dos acciones de gol un disparo de Fernando Hierro que salvó Ferrer y otra acción extraordinaria de Zubizarreta en una jugada que se había colocado Alfonso solo ante él y que salvó el portero del Barcelona un Barcelona que aunque ha hecho algunas acciones brillantes no ha estado bien en el remate a puerta la mejor jugada sin duda a cargo de Stoico en el minuto 30 en una jugada en la que se plantó solo ante Bullo pero muy escorado el guardameta del Madrid le desvió el balón no ha salido el Barcelona todavía nos vemos a los suplentes del Madrid Nando Jaro Prosineski Llorente y Schneider Llorente que lleva haciendo ejercicios de calentamiento pues minutos antes de terminar el primer tiempo cuando ya empiezan a salir los hombres del Barcelona Barcelona que ha derrochado mucho Pundonor mucha furia bastante fuerza pero que la presión que le ha hecho el Madrid en los primeros metros sobre sus hombres de medio campo sobre todo le ha anulado un porcentaje muy elevado su juego de ataque ahora ya Andújar que ha tenido una irregular primera parte en cuanto a arbitraje no le han ayudado absolutamente nada a los jugadores partido bastante bronco nada parecido al de hace una semana en el Bernabéu y que su lunar más importante al margen de algunas acciones de falta que vio más o menos con los que nos dio la impresión que no acertó pero sí yo creo que el borrón más importante de Andújar en este primer tiempo fue la no expulsión de Rocha antes que en la jugada del minuto 32 va a poner la pelota en juego el Madrid un Madrid que ha enfriado el encuentro sin renunciar a un arma que es buena para él tal como se está desarrollando este partido el contraataque pues también el Madrid trata de ganar tiempo en todas las acciones que puede pero que sus contraataques están resultando peligrosísimos para el Barcelona va a comenzar el segundo tiempo a la izquierda al Madrid a la derecha al Barcelona la ventaja del Madrid en el marcador la ventaja del Madrid en la eliminatoria cuando juega Fernando Hierro que ha pasado a esa posición de central junto a Sanchis tras la expulsión del brasileño eso ha motivado que Martín Vázquez pasase al centro del campo junto a Milla en la zona central y Alfonso y Zamorano permuten en esa cuarta posición del mediocampo que el Madrid juega por lo tanto con un solo atacante Zamorano o Alfonso Martín Vázquez que no se ha llegado a hacer con ese balón Amor lo ha jugado Amor para Laudrup frente a él está Alfonso Alfonso y Laudrup ha habido falta de Alfonso falta que va a sacar Koeman ahí la vemos el lanzamiento de Koeman hacia Stoico que ha tenido que ha tenido dos o tres jugadas brillantes en el primer tiempo ha vuelto Goicochea al lateral izquierdo para dejar la banda a Laudrup la verdad es que Goicochea en la banda no ha creado demasiado peligro ha intentado ha habido falta ha habido falta de Begrist a Alfonso hay un poco de nuevo la jugada la jugada el juego parado para que sea atendido Alfonso ha mandado tanto Cruyff como Floro a hacer ejercicio de calentamiento a todos los hombres del banquillo Floro tiene a Nando Prozineski Llorente y Schneider Cruyff a Aleksanko Bitge Eusebio y Juan Carlos va a sacar la falta Fernando Hierro para Michel Chendo Chendo haciendo de nuevo juego con Michel y falta de Goicochea Chendo ha jugado ya Michel para Martín Vázquez cortó Goicochea Amor Amor hacia Begrist se llevó Begrist ante Alfonso y se metió en fuera de la corta Salinas tardó mucho de Gristain se tuvieron que parar tanto Laudrup como Salinas y el juez de línea indicó la posición antireglamentaria de Julio Salinas ahí lo vemos como Salinas ya se había metido por detrás de la defensa Fernando Hierro por la efecto óptico da la impresión que estaba más retrasado Patas Salinas de jugar ahí entre los dos centrales entre Sanchis y Hierro Ferrer Ferrer entre Vaquero y Amor se quedó la pelota y se fue para Martín Vázquez juega Martín Vázquez con Zamorano a Morano se le quedó el balón atrás a Michel envió Michel a Alfonso Luis Enrique ha cortado Ferrer el balón para Beguiristain Beguiristain Laudrup en acciones individuales está perdiendo mucho tiempo y espacio el Barcelona Stoico el balón de Stoico a las manos de Bullo a pesar que el Barcelona tiene esa superioridad numérica sale bastante lento se pierde en esas acciones individuales en esas jugadas individuales y le da tiempo al Madrid a replegarse Martín Vázquez para Zamorano ha salido en posición correcta Zamorano perseguido por Nadal el mismo ha entregado a su bizarreta después de una acción torpe en ataque el mismo golpeó el balón dos veces cuando juega el Barcelona Goicochea Goicochea con él Milla falta de Milla y la tarjeta amarilla para el jugador del Madrid ahora vemos de nuevo la jugada como fuerza Goicochea y Milla ya sin ninguna opción a llegar al balón derriba al jugador del Barcelona Milla y Sanchis por el Madrid tienen tarjeta amarilla Ferrer y Koeman por el Barcelona va a lanzar estoico Goicochea Goicochea el balón de Goicochea para Bullo y la tarjeta amarilla y la tarjeta amarilla y la tarjeta amarilla para Garrafo seis minutos del segundo tiempo sigue el 1-0 favorable al Madrid ha jugado ya Martín Vázquez para Milla Milla Alfonso hay falta de Ferrer Daniel Roy y Milla dispuestos para el lanzamiento de la falta ahí vemos de nuevo la jugada entonces ahí tienen a los suplentes del Madrid entre ellos Klosineski haciendo ejercicios de calentamiento va a lanzar Fernando Hierro contra la barrera el balón rebotado para su bizarreta hay falta ahí de Fernando Hierro que le ha permitido seguir a Andújar con esas jugadas de tarjeta amarilla ha cortado Chendo ha cortado Chendo el balón para Milla Michel el Barcelona está haciendo un gran desgaste un gran desgaste un gran derroche físico pero está muy bien situado el Madrid a pesar de tener un hombre menos Amor Amor para Laudu frente al Alfonso también Luis Enrique ha enviado fuera de banda Luis Enrique va a sacar Ferrer Luis Enrique el balón golpeó el balón golpeó Ferrer el saque de banda ahora es para el Madrid Sanchis y Luis Enrique o el cochea que ha saltado ahí con Martín Vázquez Zamorano ha cortado Nadal Chendo el balón es para Amor Ferrer el envío Ferrer ha cortado hierro el Madrid defendiéndose con orden sin agobios tocando bien el balón ahí en las zonas donde puede tocarlo moviendo al Barcelona que a pesar de tener un hombre más está más incómodo ha jugado ya Ferrer para Koeman hoy cochea de nuevo Koeman Vaquero de Giristain lo vio Sanchis la intención de Giristain y Zamorano que ha jugado ya para Michel Milla Martín Vázquez Michel de nuevo Martín Vázquez Milla pues ven como el Madrid está mucho mejor situado ha jugado bien ahí Martín Vázquez para Luis Enrique Ferrer le quitó el balón ha dejado Ferrer para Nadal Amor el balón de amor para Stoico el uno contra uno de Stoico con Chendo para el Madrid sin dificultades Goicochea el error de Goicochea que a punto está de aprovechar Zamorano Nadal Koeman Vaquero Vaquero para Salinas de nuevo Vaquero Vaquero ahora para Stoico el centro de Stoico el balón que se va afuera saque de puerta para el Madrid 10 minutos del segundo tiempo sigue ganando el Madrid por un gol a cero al Barcelona 2 a 1 en el total de la eliminatoria el Madrid moviendo bien tocando bien la pelota defendiéndose con comodidad ante el Barcelona merced a esa mejor situación de sus hombres y además ganando tiempo siempre que puede a que de banda ahora para el Barcelona Goicochea juega para Amor Koeman el balón de Koeman hacia Begristain lo ha cortado Hierro y Chendo juega ya para Michel a Morano Chendo de nuevo Michel a Morano y Michel Perdió perdió ahí el balón Michel Stoico lo ha recuperado para el Barcelona también Stoico a punto de perderlo ante Fernando Hierro y sale ahí Alfonso con Luis Enrique Sánchez Ferrer y Luis Enrique y ahora falsa del cor del Barcelona va a entrar en el Madrid Llorente menos Benito Floro ahí lo ven ustedes estaba hablando con él probablemente el primer cambio del partido cuando juega ya Milla Luis Enrique está aprovechando bien el Madrid esa fogosidad del Barcelona que le hace perder situaciones de algunos hombres en busca de ir a robar el balón o en busca del hombre que tiene el balón dejan como ven muchos espacios cuando Chendo puede dejarle un buen balón a Zamorano que estaba perfectamente situado lo cortó Nadal Michel y Begrisain Alfonso y Ferrer el balón se lo lleva Laudrup Laudrup vaquero de nuevo Laudrup para Salinas con caja ahí de Chendo intenta llegar estoico se lleva Salinas continúa Salinas y ahí fuera de juego fuera de juego de Grisain estaban fuera de juego de Grisain en la posición de fuera de juego a Clara se había metido detrás de la defensa cuando ha habido ahí una falta de estoito a Chendo tratan ahí Fernando Hierro de parar a Vaquero imposible que le haya pisado cuando Hierro cuando Chendo se cruzó mientras vemos ahí la posición de Begrisain en fuera de juego ahí está la jugada de nuevo y el remate de Begrisain en fuera de juego el gol anulado al Barcelona a los 13 minutos mientras siguen atendiendo a Chendo parado mientras los cuidadores del Madrid intentan recuperar a Chendo que quedó lesionado en una jugada en la que se cruzó un balón a la que intentaba llegar a Stoikov y ahí Luis Enrique y Vaquero que era lo que intentaba impedir Fernando Hierro cuando los jugadores del Madrid crepaban a Stoikov por la acción que había tenido con Chendo va a tener que retirar a Chendo lesionado la verdad es que Chendo esta temporada no va a tener un buen recuerdo del Nou Camp puesto que se lesionó aquí en el primer partido de liga estuvo varios meses lesionado y ahora que había vuelto a la titularidad vuelve a salir en camilla del Nou Camp a los 15 minutos del segundo tiempo va a hacer el cambio Benito Floro va a entrar Llorente que fue precisamente el hombre que le sustituyó también en aquella ocasión en el primer partido de liga en el mes de septiembre y Bullo que va a sacar de puerta el Madrid con nueve jugadores de momento porque no ha entrado Llorente el juego está reanudado y ahí está Stoikov dice Manduzza que estaba encima de la jugada que ahí no ha pasado nada y esto debía haber reducido una tarjeta para Stoikov ahí vemos de nuevo la jugada ahora que se deja caer Stoikov y ahí la jugada de la lesión de Chendo ahí se produce la acción de Stoikov pobre Stoikov el partido está entrando en unos derroteros absurdos por parte de los jugadores vamos a ver si alguien es capaz de calmar y ahí vemos ahora la acción de Zamorano contra Nadal y si esto sigo así pues esto va a terminar fatal de todas maneras Manduzza no está ayudando absolutamente nada porque una vez que echó a Rocha da la impresión que ya con esto se da por satisfecho y en cualquier caso cualquier jugador que lo merezca debe ir a la caseta porque si no esto puede terminar cuando Chendo va a volver afortunadamente al terreno de juego no hay lesión Salinas y Salinas se ha disparado afuera bueno después de tantos incidencias y tantos incidentes al menos una jugada de ataque en el minuto 17 cuando Chendo va a volver al terreno de juego va a haber un cambio en el Barcelona se va Salinas y entra Eusebio Eusebio por Salinas en el minuto 18 del segundo tiempo vuelve Chendo al terreno de juego afortunadamente no hubo lesión como en aquella ocasión del campeonato de Liga Nadal y Zamorano y ahora se la ha devuelto el del Barcelona claro esto no lo está parando Andújar y si Zamorano de nuevo el balón para Eusebio por Luis Enrique que bien se ha ido no sé qué pinta esto es por ahí tarjeta amarilla para Luis Enrique de nuevo la jugada ante Eusebio la falta que la va a sacar Koeman minuto 19 del segundo tiempo pues sigue ganando el Madrid por un gol a cero al Barcelona el Madrid con 10 hombres desde el minuto 32 el público entregado al Barcelona un Barcelona que la verdad que está derrochando un gran esfuerzo físico está haciendo un gran esfuerzo físico está peleando mucho por el balón pero no por contra el Madrid está controlándole mejor está jugando con más serenidad y controlando el partido el balón al larguero de Koeman el central a la de Gristain y hay falta de suelto a los 19 minutos Koeman al larguero que es la segunda oportunidad del Barcelona en este segundo tiempo con el disparo directo cuando ha de un segundo cambio en el Madrid va a retirar a Alfonso para que entre Nando Benito Floro va a reforzar el aspecto defensivo Benito Floro con la salida de Nando por Alfonso a los 20 minutos de este segundo tiempo cuando el Madrid sigue dominando en el marcador y en la eliminatoria en el marcador por 1 a 0 en la eliminatoria por 2 a 1 Alfonso es un hombre clave en este partido a él le hicieron el penalti y tuvo una magnífica oportunidad ante su bizarreta en el minuto 28 del primer tiempo el galón de Bullo hacia Zamorano lo ha cortado Nadal Michel de nuevo Nadal Koeman Vaquero Eusebio Estoico que ha vuelto a la banda derecha de Gristania a la izquierda y entra Vaquero desde el centro con Laudru adelantado su posición a Dallero con la salida de Nando que se ha colocado como central con Sanchis juega Ferrer para Eusebio Estoico pero no va a ser con juegos con balones bombeados el Barcelona salvo en alguna jugada aislada difícilmente va a superar al Madrid en este tipo de jugadas concretas de balón a los extremos para que centren Koeman Goicochea el balón de Goicochea para Nadal Eusebio Laudru el hombre que mejor está intentando jugadas de ataque del Barcelona y fuera de juego de Gristania el jugador de línea levantó la bandera dejó seguir Andújar Hierro y hay falta de Laudru y con Andújar Amilla que sacara Nicho que no controla y saque de banda para el Barcelona nervios también en el banquillo del Barcelona Laudru hacia Vaquero el balón para Stoico Stoico y el penalti a Stoico en el minuto 23 el penalti a Stoico en el minuto 23 en el mismo minuto que el del primer tiempo el penalti de Fernando Hierro a Stoico ahí lo ven la llegada de Fernando Hierro y el derribo a los 23 minutos el mismo minuto del primer tiempo ahí está la entrada de Hierro la falta de Stoico en el minuto 23 del primer tiempo Koeman al lanzamiento Bullo bajo los palos en el mismo lugar prácticamente la misma jugada en el mismo minuto una en el primer tiempo otra en el segundo ahí va Koeman y el balón al larguero el balón al larguero de momento el Barcelona que no ha aprovechado el penalti lanzado por Koeman había engañado a Bullo pero el balón se fue al larguero segundo balón al larguero de Koeman en este partido Stoico ante el Bullo y ahí falta de Stoico tarjeta amarilla para el búlgaro y ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Koeman Bullo en el suelo el balón al larguero todo fue igual que en el primer tiempo excepto el gol que marcó el Madrid en la primera parte y que se ha ido al larguero en la segunda va a ser el segundo cambio el Madrid va a entrar Llorente por Martín Vázquez está reforzando el aspecto defensivo Benito Floro en este segundo tiempo sacó a Nando por Alfonso ahora a Llorente por Martín Vázquez el partido continúa detenido Martín Vázquez que está cruzando de lado a lado del campo como ven andando dos minutos añadió Andújar en el primer tiempo bastantes más se llevan perdidos en este segundo y el Barcelona que ha perdido la oportunidad del empate en el minuto 23-24 de este segundo tiempo al lanzar Koeman el penalti al larguero Terranuda al juego ya minuto 26 del segundo tiempo sigue ganando el Madrid por un gol a cero Kendo a Leon Mitchell en posición correcta ventaja de Koeman el balón para su guitarreta su guitarreta a Nadal Herrera ahí la presión del Madrid ahora es más arriesgada porque hay mucho espacio Laudrus buena posición de Laudrus optó por el disparo el balón que va a intentar llegar Vaquero de Gristain de Gristain Eusebio el balón de amor contra Sanchis insiste el Barcelona el Madrid defendiéndose como puede ahí está Laudrus de nuevo hay falta de Candújar que no Nadal anticipándose hasta Morano la verdad es que si no hubiera sido por algunos momentos de malos modos el partido es apasionante por la intensidad por la emoción un clásico partido copero de los que desgraciadamente ya no se ven muchos porque la copa está fuera de juego Zamorano ha perdido mucha emoción con esta fórmula como se juega en la actualidad pero estos son eran los clásicos partidos de copa Vaquero y Nando el despeje y estaban fuera de juego de nuevo Zamorano el despeje fue de Chendo la buena jugada de ataque del Barcelona en el minuto 27 el público la verdad es que se ha entregado con su equipo porque está viendo el enorme esfuerzo que está haciendo el Barça también el Madrid hay que reconocerlo ahora ya está más encerrado con más problemas cuando Zamorano intentaba irse ahí de Nadal yo creo que hubo falta de nuevo que Andújar no ha señalado queda en el suelo Zamorano Amor Amor para Eusebio Laudru puede ser la llave del Barcelona Laudru el resto de los hombres parecen que tienen muchos problemas para desenvolverse en esta zona insiste el Barcelona llevan 28 minutos del segundo tiempo ahora es de Gristain de Gristain para Goicochea sigue en el suelo Zamorano Eusebio busca la otra banda al Barcelona Ferrer el centro de Ferrer se va a ir directamente fuera sí no ha llegado de Gristain está fuera cuando sigue Zamorano como ven ustedes ahí en el suelo minuto 28 y medio se vuelve a parar el partido ahí vemos la jugada dice Andújar que se reanude el partido que no tiene ningún problema favorano según su entender y el chileno que se va a fuera del campo porque dentro no permite que la tienda va a sacar Bullo 29 minutos del segundo tiempo sigue el 1-0 favorable al Madrid Nadal Nadal para Koeman Eusebio junto a Stoico ahora en esa banda derecha Goicochea y Begristain en la izquierda el valor lo recibe Goicochea Begristain Laudruz en las líneas intermedias junto a Vaquero pero insisto que probablemente el hombre clave en ataque para el Barcelona sea este Laudruz es el que en estas zonas encuentra las mejores situaciones el disparo alto de Koeman cuando ya volvió Zamorano estamos a 15 minutos del final más lo que añada Andújar 15 minutos apasionantes de esta semifinal Barcelona-Real Madrid sigue ganando el Madrid por 1-0 2-1 en el total de la eliminatoria hoy conoceremos el primer finalista de la Copa de su Majestad el Rey final que se jugará el próximo día 26 Eusebio Amor Ferrer de nuevo para Eusebio el balón de Eusebio busca Begristain ante el Chendo cierra ahí el Madrid con 2 y 3 hombres recupera Koeman para el Barcelona Amor anticipó Llorente y Nadal que se está haciendo con todos los balones en esa zona para el Barcelona Eusebio Vaquero Vaquero para Amor Oikochea observen la cantidad de pases que está necesitando el Barcelona para hacer jugadas como esta que insisto no son las que le van a crear problemas al Madrid Eusebio 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 y eso es falta está reclamando los jugadores del Barcelona que Chendo se adelanta mucho antes que toque el primer hombre del Barcelona ahí va Koeman nuevo contra la barrera Luis Enrique que se ha adelantado a Eusebio juega Luis Enrique para Michel el desmarca Llorente también van Zamorano y Hierro hacia Zamorano ha enviado mal Michel ha enviado a Subizarreta hacia Zamorano el saque de Subizarreta a Beguiristain más que un saque ha sido un pase Vaquero Amor Amor para Koeman el centro de Ferrer lo ha sacado Nando Eusebio insiste el Barcelona en los velones altos insiste el Madrid sacándolos con comodidad este sí es peligroso Vaquero ahora quiso devolverle a Laudrup recupera Koeman 33 minutos para el final sigue ganando el Madrid Laudrup el balón de Laudrup ahora lo ha despejado Sanchis en los centros el Madrid es muy superior en los balones altos en los balones de sur centrales Koeman ha salvado Nando el Madrid se dedica a despejar prácticamente lo que puede con los 10 hombres y aprovechar algunos errores del Barcelona como este para intentar hacerse con algún balón Goico Echea de la misma manera que el Madrid acusa al cansancio también los hombres del Barça a pesar de tener un hombre más Vaquero como delantero centro Goico Echea Amor Amor para Eusebio el centro de Eusebio lo ha despejado Bujo y Ferrer con Michel buscando el balón lo recupera de nuevo el Barcelona Goico Echea 34 minutos 11 para el final va a hacer el Barcelona el segundo cambio Gaudru 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 Begristain Begristain con Nando y el saque de puerta va a quitar a Amor para que entre Juan Carlos Juan Carlos por Amor segundo cambio en el Barcelona minuto 34 y medio de este segundo tiempo para que se adelante de nuevo Goico Echea se vaya a la banda derecha y Juan Carlos se quede en el lateral también para que se adelante Nadal o Koeman vamos a ver quién es posible que Nadal y se quede Juan Carlos marcando a Zamorano buscando algo más alguien más peligroso en los balones altos efectivamente Nadal se ha ido arriba Juan Carlos se va a encargar de marcar hasta Morano el centro hacia Nadal precisamente el despeje de Llorente saque de banda para el Barcelona Nadal estoico y vaquero los tres hombres buscando los balones de las bandas de la derecha de Goico Echea de la izquierda de Begristain cuando ha habido falta a Eusebio afortunadamente pararon los malos modos y ahí está Laudrup ha habido una obstrucción de Mitchell a Cole Laudrup Nando anticipándose a Nadal Milla para Mitchell sale Zamorano en buena posición atención Zamorano su bizarreta subo rápido y bien ahí su bizarreta por lo que podía haber quedado solo pero si hubiese llegado Zamorano él estaba fuera de la portería insiste Laudrup Llorente para Hierro Mitchell Mitchell juega para Milla Ferrer frente a él Llorente Hierro ahí presionando el Barcelona el balón termina en Bullo y el despeje de Bullo se va fuera de banda balón para el Barcelona 36 minutos sigue la emoción en el low count aquí no se mueve nadie porque evidentemente los seguidores del Barça esperan el gol del empate que nos llevaría a la prórroga que consiguiera Koeman peleó con Milla por ese balón quedó Milla en el suelo juega Sanchis Sanchis Luis Enrique y Zamorano en esta jugada de contraataque del Madrid Sanchis que bien para Luis Enrique Zamorano está solo Zamorano está solo y ha marcado el segundo y definitivo para el Madrid que bien llevó la jugada de contraataque el Madrid Zamorano en el minuto 37 acaba de dar la puntilla al Barcelona el 0-2 lo ha marcado Zamorano en el minuto 37 la bonita jugada de contraataque ahí había un juego posicional de Zamorano Luis Enrique que le cede el balón al chileno con su bizarreta fuera de la portería ha marcado el segundo gol del Madrid estamos a siete minutos del final gana el Madrid por 2-0 insiste el Barcelona esto ha dejado mudo ya al Nou Camp insiste Boicochea ahí con Llorente y el Barcelona que tuvo su oportunidad de igualar la eliminatoria en el minuto 24 al tirar un penalti que Koeman envió al larguero ha pagado bueno lo que era ese juego volcado sobre la portería del Madrid que aprovechó muy bien el contraataque el Madrid está moviendo muy bien el balón y muy bien situado lo intenta Laudrup Ferrer los disparos de Ferrer al Madrid no le preocupan evidentemente a esta distancia ahí el único que preocupa es Koeman Zamorano que está fuera del terreno de juego ahí vemos de nuevo la jugada del 2 a 0 del Madrid y de ahí Zamorano se ha ido a banquillo en el partido estaba siendo atendido y ahora vuelve al terreno de juego Ferrer y Llorente quienes corren por ese balón Dubizarreza Koeman Koeman Stoico Stoico para Juan Carlos Laudrup Laudrup no entendió Vaquero que iba a ser esa la intención de Laudrup pensaba que iba a tirar se quedó parado y cuando le envió el balón pues ya no pudo reaccionar vemos de nuevo el gol de Zamorano el segundo del Madrid en el minuto 37 de este segundo tiempo vamos a 5 minutos del final añadirá algo Andújar y se perfila ya el primer finalista de la copa de su majestad el rey el Real Madrid cuando todavía la liga está en juego y aquí la ventaja es del Madrid parecía que el Barcelona tenía más ventaja en la copa de haber traído el empate a uno del Bernabéu ha resuelto la eliminatoria el Madrid insiste el Barcelona ha hecho un derroche sensacional de fuerza física ahí Koeman apunta a estado de darle ese balón a Zamorano Eusebio Ferrer Koeman Koeman para Stoico el balón directamente a las manos de Bullo insisto que los centros desde las bandas del Barcelona no son un peligro no ha sido en ningún momento el partido para el Madrid no lo van a ser ahora ya cuando estamos en el minuto 41 y ha sido Laudrup siempre el hombre que más peligro ha llegado en esa zona vuelve Stoico a enviar el balón a Bullo como si de un compañero suyo se tratase repite una otra vez la jugada y ahora va a hacer una falta no porque se le cruzó antes José Mari Vaquero sale Fernando Hierro Michel juega Michel con Milla de nuevo para Michel ahí también aprovechando cuando tiene el balón ahora lo ha perdido Sanchis juega ya Koeman de nuevo para Stoico Stoico vaquero de nuevo Stoico el balón que le llegaba a Eusebio el disparo de Laudrup a la escuara que golazo acaba de marcar Laudrup en el minuto 42 que golazo acaba de marcar Laudrup en el minuto 42 de este segundo tiempo Laudrup pone de nuevo la emoción en el low camp que balón ha clavado en la escuadra el hombre que más lo merecía Laudrup el mejor hombre en ataque del Barcelona lo mismo que Nadal lo ha sido en defensa ha recogido su recompensa con ese extraordinario gol bueno quedan todavía dos minutos y medio de emoción más lo que añada Andújar y ahí está el público de nuevo volcado con el Barcelona lo intenta estoico antechendo apoya Juan Carlos el balón de Juan Carlos de nuevo para Laudrup Begiristain no pudo precisar ahí el centro Laudrup ni tampoco Begiristain va a atacar Bullo 43 minutos y medio del segundo tiempo el 2 a 1 favorable al Real Madrid este es un auténtico partido de copa de esos que hacía mucho tiempo no veíamos Eusebio insiste el Barcelona Eusebio de nuevo para Stoico Laudrup Stoico la jugada de ataque del Barcelona Stoico Begiristain que le deja a Laudrup Andújar encima Duró ahí Laudrup ante los dos hombres del Madrid y buscó más la falta que el balón recupera la pelota al Barcelona sigue la emoción 44 minutos aquí no hay valor doble de los goles en campo contrario si el Barcelona empatara iríamos a la prórroga y Stoico le envía el balón de nuevo a Bullo ahora con más problemas ante Vaquero y Nadal 43 minutos y medio del segundo tiempo el saque de Bullo hacia Llorente le llevó Llorente el balón ante Ferrer se había metido en fuera de juego Zamorano de ahí que Llorente no le pasara el balón Michel bordando el fuera de juego ha salido su vizarreta Stoico que evitó que la pelota saliera puede haber el ataque el jugador de ataque del Barcelona y Stoico la verdad es que desde ahí era imposible sorprender a Ugullo como indica Andújar Corner y bueno y esto va a dar minuto 45 ahí vemos ahí vemos de nuevo la jugada el envío de Stoico la pelota no sale para nada clarísimo y todo el Madrid defendiendo todo el Barcelona en ataque cuando el balón va a llegar a Ferrer Ferrer juega con Eusebio Eusebio ha cortado Sanchis el despeje del Madrid 36 40 segundos sobre el tiempo su vizarreta para Koeman insiste el Barcelona buscando el segundo gol el gol del empate el balón de Koeman hacia Nadal lo corta Hierro Michel que falló en el despeje Laudrup continúa Laudrup el centro de Laudrup hacia Nadal el balón Eusebio Eusebio el golpeón Milla el disparo de Eusebio Koeman que se lo ha quitado a Zamorano que emoción señores en estos instantes del partido cuando Goicochea se intenta ir ahí de Llorente y el balón fuera saque de puerta 46 minutos y medio los jugadores dando todo el último que tienen ya porque han hecho un esfuerzo físico tremendo de los dos equipos el Barcelona por ataque casi constante el Madrid porque desde el minuto 32 el primer tiempo juega con 10 ahora no ahora se despistó el juez de línea lo reclamaban Koeman y Juan Carlos y ahí está Koeman enviando de nuevo las diagonales ahora a Stoico Stoico perdido otro balón fácil lo recupera el Madrid en saque de banda 47 minutos del segundo tiempo va a atacar Sendo salió Hierro en buena posición está Zamorano en la otra parte él va a recibir la pelota Zamorano ante Subizarreta y ha salvado Subizarreta enviando el balón a córner esta oportunidad de Zamorano que partido tan extraordinario le han sobrado en algunos momentos malos modos pero hasta cierto punto son normales en este tipo de encuentros va a atacar Michel este córner es el primer córner del segundo tiempo Llorente Llorente de nuevo para Michel el centro de Michel Hierro 48 minutos del segundo tiempo Hierro y Begiristein es de nuevo córner va de nuevo Michel al lanzamiento ahora ya Michel con Luis Enrique y final del partido el partido ha finalizado el Madrid es el primer finalista de la Copa de su Majestad del Rey de la temporada 92-93 los jugadores los jugadores los jugadores ahora ya sí una vez que terminó el partido deportivamente los del Barcelona están felicitando a los del Madrid el envite copero de momento se lo lleva el Madrid la liga se decidirá el próximo domingo con los mismos protagonistas en acción los del Madrid y los del Barcelona insisto de momento de momento la ventaja parecía que en la Copa la tenía el Barcelona se lo ha llevado el Madrid ahora el Madrid sale con ventaja en la liga eso se decidirá el próximo domingo espero que ustedes hayan disfrutado con este encuentro porque realmente nos hemos reencontrado con un grandioso partido de Copa que ha resuelto el Madrid a su favor los goles de Michel en el minuto 24 el primer tiempo al transformar un penalti pudo empatar Koeman en el 24 también del segundo tiempo pero el penalti se fue al larguero Zamorano en el 37 en el segundo tiempo el 2 a 0 y un magnífico gol del Audruve en el 42 dio emoción a esos minutos finales nada más buenas noches esto es todo desde el Noucan en Barcelona